Inconforme se encuentra la comunidad del barrio El Recreo ante la sorpresiva negativa por parte de la administración distrital con respecto a la realización del tradicional fandango de la 24, un evento que por más de tres décadas ha sido símbolo en el distrito, reuniendo a los barranqueños luego de la despedida del año viejo. Desde que a la última hora supimos, ya es un hecho, que un funcionario de la alcaldía, señor César López, secretario de la Cultura, el hombre dijo que no iba más el fandango de la 24, una tradición de 32 años. Los habitantes del barrio El Recreo manifiestan que esto más que una fiesta es una tradición, que por 32 años la comunidad y los hijos de los fundadores han logrado mantener como una costumbre de despedida del año viejo y la bienvenida al año nuevo. La verdad a mí también me parece aterrador de que cómo es posible que una tradición de tantos años que formaron estos señores como mi padre, que en paz descanse, Arsenio Jaraba, el señor Erazo, el señor Padilla, Esparragosa. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana a estas alturas van a decir que no van a hacer ese fandango? No, yo no estoy de acuerdo y también le pido al señor alcalde Alfonso El Jalz que por favor meta su mano y a funcionar, a armarnos ya para hacer el fandango. Esto yo diría que eso no se puede hacer, no podemos dejar que estos señores que en paz descanse, se estén revolcando allá en esa tumba si ese fandango no se llega a hacer. Como una falta de respeto hacia la comunidad, han denominado los habitantes del barrio El Recreo esta sorpresiva noticia, razón por la que hoy hacen el llamado al alcalde Alfonso El Hach para que se apersone de la situación. Entonces no veo por qué van a cortar de tajo una tradición de esta, o sea, es falta de respeto hacia la comunidad también. Yo le pido de verdad, verdad, al alcalde sobre todo, que se retracte y le diga a su secretario que saquen las partidas antes de que se vayan ellos de ahí, que ese cuento no que tiene que ser el nuevo alcalde, no, ese es un cuento, eso es de él, porque el otro todavía no se ha posicionado, que vaya a meterle ese cuento a otro. Con un emotivo mensaje del difunto Arsenio Jaraba, uno de los fundadores del Fandango de la 24, los miembros de la Junta de Acción Comunal resaltan la importancia de mantener vivas las costumbres y los legados de los barranqueños a través de los años. Siempre atentos a la fiesta de los fandangueros, de los fandangos, para que esta fiesta jamás se deje de hacer nosotros los goteños. Ojalá todos no olvidemos aquellos compañeros que nos acompañaban, como Hernán Erazo, Esparragosa, y todos esos compañeros que nos acompañaban a que la fiesta fuera mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.